Un saludo muy especial para todos nuestros televidentes que se están conectando a esta hora en nuestro programa Al Día con el Agro. Se han preguntado ustedes qué está pasando con las exportaciones de los agroalimentos, tal vez están aumentando o tal vez disminuyendo. Para resolver esa inquietud me acompaña el gerente de Agroalimentos de ProColombia, el doctor Andrés Castellanos. Doctor, bienvenido una vez más a nuestro programa. Hola Rudy, muy buenos días. Un gusto saludarte de nuevo, tener este espacio para contarles las buenas noticias que tenemos desde ProColombia en el marco de estos momentos difíciles que se viven en el mundo, pero donde podemos mostrar la resiliencia de nuestros empresarios y unos muy buenos resultados que en el marco de esta coyuntura se están dando. También saludar a todos los televidentes y pues de nuevo es un gusto estar acá. Andrés, cuénteles a los televidentes qué es ProColombia. ProColombia es la entidad de promoción de nuestro país. Es una entidad escrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que se encarga de promover las exportaciones no tradicionales, la inversión extranjera directa y el turismo internacional. En resumen, nos encargamos de llevar estas buenas noticias, de mostrarle al mundo las cosas buenas de Colombia, las cosas interesantes que tenemos para ofrecer y de alguna manera nos encargamos de mostrar y de vender esta cara positiva que tiene nuestro país. Andrés, indudablemente dentro de las últimas noticias estuvo que hubo un crecimiento durante las exportaciones de los agroalimentos. Hablemos un poco de estas cifras y también cuáles fueron los sectores más destacables en las exportaciones. Bueno, como lo decía, en medio de la difícil situación económica a nivel mundial, es histórico lo que estamos viviendo, no solo en Colombia, sino en todo el globo. El sector agroalimentario del país, en medio de una situación difícil, porque tampoco lo podemos negar, ha logrado tener algunos resultados muy importantes en varios de sus sectores. El crecimiento, por ejemplo, del sector bovino, tanto de los animales en pie como de la carne bovina, la carne ya procesada por las plantas de beneficio, creció un 145%. Pasamos de exportar entre enero y mayo del 2019, 38 millones a 94 millones, casi 95 millones de dólares en el 2020. Igual en productos como frutas y hortalizas frescas y procesadas, crecimos el 4%, llegando casi a los 202 millones de dólares. El azúcar, que es un producto tradicional de nuestra canasta exportadora, también tuvo un reporte importante, llevó a los 128 millones de dólares con un crecimiento del 6%. Productos como el cacao y sus derivados, donde tanto las instituciones como la cooperación internacional ha hecho históricamente un trabajo muy importante en el desarrollo de este sector, también ha dado resultados importantes. Llegamos a los 46 millones de dólares, 6 millones de dólares más que el año pasado, con un crecimiento del 14%. Tenemos alrededor de 12 sectores que crecen positivamente, hay otros que crecen, hay sectores que en el principio de la coyuntura de la pandemia se vieron muy afectados, como el caso de las flores, que hace parte de los sectores agroalimentarios que trabajamos desde ProColombia. Se vieron muy afectados en el arranque de ese proceso, mientras en especial sus compradores en Estados Unidos se adecuaban a las nuevas circunstancias, pero después fue retomando un poco su ritmo. En la temporada de madres, que es un espacio muy importante para este sector, las ventas tuvieron una recuperación importante y el sector de nuevo está tomando el rumbo. Entonces, si bien seguimos teniendo muchos retos, como les cuento, hay varios sectores que han tenido resultados significativos y bastante mejores que los del año pasado. Andrés, y para asegurar la continuidad del abastecimiento y, por supuesto, continuar con las exportaciones, durante esta pandemia y durante esta cuarentena, ¿se han adaptado nuevas regulaciones? El Gobierno Nacional, el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Salud, varias de las entidades han hecho un esfuerzo importantísimo para mantener el flujo de las mercancías de la mejor manera posible. Yo creo que es importante resaltar el trabajo que, como lo indico, ha hecho el Ministerio de Comercio a través de la Dirección de Comercio, de la Ventanilla Única de Comercio Exterior, entidades como el ICA, como el INVIMA, los puertos, los aeropuertos, las agencias de aduana. En realidad, la cadena logística ha funcionado de la mejor manera. Es así como recientemente llegaron los famosos aguacates a China que se exportaron hace casi un mes y muchos otros casos de exportaciones novedosas, como el caso también de la carne de cerdo a Hong Kong o a Costa de Marfil. Y todo esto es gracias a que los operadores de los diferentes eslabones del sistema logístico colombiano han seguido operando de la mejor manera. El Gobierno Nacional, en el seno de la Presidencia de la República, creó también una mesa donde los diferentes actores, como lo mencionaba ICA, INVIMA, Ministerio de Transporte, atendían y atienden los requerimientos de los empresarios cuando tienen algún inconveniente en alguno de estos pasos de la exportación para facilitarlos, agilizarlos y permitir que el flujo del comercio internacional siguiera de la mejor manera. Yo creo que es de resaltar que en medio de estas dificultades nuestro sistema de comercio internacional ha funcionado de gran forma. Por supuesto, uno de los productos insignia de Colombia es el café y ahorita se encuentra en la conquista de los consumidores de Estados Unidos. Hablemos cómo ProColombia ha venido acompañando esta gran propuesta porque se unieron a una excelente y muy reconocida plataforma como lo es Amazon. Bueno, hace ya varios años venimos desde la Vicepresidencia de Exportaciones estudiando todas las oportunidades alrededor del e-commerce, del e-commerce cross-border que es ese e-commerce que permite que una mercancía que está en el territorio aduanero colombiano pueda ser trasladada al cliente en cualquier parte del mundo y bueno, digamos que mucho más factible en estos momentos aún en esta parte del hemisferio a Norteamérica, a Sudamérica. Pero es que la carga que el cliente pueda entrar a una plataforma, en este caso a Amazon, pedir directamente el producto y que viaje desde Colombia. Así mismo, pues el desarrollo de todo el modelo con Amazon a través de un programa que como mencionaba hemos venido desarrollando hace ya más de dos años que lo hemos denominado Colombia a un clic, en donde en asocio con Amazon con empresas aliadas en temas de consultoría, de mercadeo y de gestión de procesos alrededor de modelo de negocios de Amazon, nos ha ayudado a preparar a las empresas directamente a contarles cómo funcionan las plataformas, a darles los datos clave para que exhiban sus productos, para que generen tráfico dentro de los espacios que usan durante la plataforma y ahí de la mano hemos llevado a las compañías de varias categorías de producto y no solo de alimentos a que tengan sus productos en esta importante vitrina comercial del mundo. Bueno, por supuesto, también en medio de esta pandemia se han convertido los canales electrónicos en una excelente alternativa para dar a conocer cada uno de los productos que las personas ofrecen. Y bueno, este es el caso del café, como mencionábamos anteriormente. Hablemos un poco de esas calificaciones que se han brindado, si han sido excelentes y cuántos productos hasta la fecha se han llegado a exportar y se han llegado a enviar. Los resultados han sido muy interesantes. Yo creo que todos en alguna medida hemos visto la velocidad con que los canales digitales se han desarrollado, no solo a través del teletrabajo, que en el caso también de ProColombia estamos ejecutando, sino en los temas de compraventa, en los temas de comercialización. Y ahí, sin duda, muchos productos y productos insignia y productos que en ProColombia veníamos un tiempo trabajando y que de hecho estamos profundizando el apoyo como los cafés tostados en origen, se han visto muy beneficiados. Tenemos varios casos de empresas que en medio de la pandemia han empezado a desarrollar sus estrategias digitales de café tostado en Colombia. Tenemos el caso de Café San Alberto, que es uno de los cafés más premiados en el mundo, que ya tiene un registro de varias ventas en Amazon y en eBay. Tenemos también el café de Hacienda Venecia, que también ha empezado a hacer sus transacciones. Tenemos reportes de Café Quindío y tenemos reportes de una empresa muy especial del eje cafetero, La Lucerna, que hace productos de confitería tradicionales, que también nos ha reportado muy buenos resultados a través de las plataformas. Entonces, pues creo que en un momento muy complejo, donde estas tendencias de consumo, donde el acceso a los productos se está enfocando en estas plataformas digitales, en buena medida aceleramos y reforzamos estos procesos de asesoría para que las empresas puedan acceder a ellas. Gerente, y bueno, también hablemos un poco de qué tipos de cafés se están llegando a ofrecer en este mercado estadounidense y además si se están ofreciendo otros productos derivados al café. Sí, algunas compañías como Café Quindío y también Café Hacienda Venecia, que tienen en su portafolio snacks, galletas de café, merenguitos y otros productos se están vendiendo. Pero yo quisiera resaltar los buenos resultados del café tostado en origen. Ha sido un reto, es muy complejo competir en, digamos, como en la línea tradicional de comercialización, en los canales tradicionales como los supermercados, con marcas americanas, por ejemplo, en los Estados Unidos, que están muy establecidas, que tienen unos presupuestos de promoción, de publicidad muy importantes y que siempre había sido un reto para nuestros empresarios y para ProColombia poder entrar a los hogares americanos con el café tostado en Colombia. Como les decía, tenemos el caso de Quindío, el caso de Café Hacienda Venecia, pero también tenemos el caso de Juan Valdés, que ya tiene un flujo muy importante de negocios en Amazon, también resultado de la asesoría que les brindamos a través de Colombia UnClick y de una iniciativa muy interesante que seguramente pronto van a ver de Café Amor Perfecto, que no solo evaluaron la posibilidad de estar en Amazon, sino que crearon su propio portal y su propia estrategia digital para vender en el mercado de Estados Unidos café que se despacha desde Colombia, que a la semana pasada nos reportaban ya más de 500 libras despachadas a diferentes ciudades de los Estados Unidos y que demuestra que nuestro café tratado en Colombia, desarrollado en Colombia, también genera un alto valor para los consumidores internacionales. Tal vez se espera que otros productos del sector agropecuario también tengan la misma oportunidad y se encuentran en espacios digitales, como es el caso del café. Bueno, estamos haciendo unos pilotos en otros productos. Ahí hay un tema, digamos, complejo. En general, los productos del agro, varios de ellos tienen un componente perecedero complejo a administrar desde el punto de vista de los inventarios. Los productos frescos son muy delicados, tienen un ciclo de vida muy corto, las condiciones de bodegaje son muy especiales y ahí tenemos un reto importante. Sin embargo, recientemente comenzamos unos pilotos para el tema de flores en Amazon. Ya hay compañías colombianas que hacen operaciones todavía marginales, pero operaciones que han venido creciendo vía submercados en Estados Unidos o vía soluciones propias de portales propios en los Estados Unidos que despachan las flores desde Colombia. El consumidor norteamericano entra a la plataforma, hace su pedido de rosas, por ejemplo, ese pedido se corta a Colombia y se despacha. Es un negocio que, como menciono, todavía es pequeño, viene en crecimiento y nosotros estamos impulsando por primera vez esa posibilidad a través de Amazon. Bueno, como vemos, es una excelente oportunidad en tiempos difíciles para que los productos colombianos se ven a conocer por las diferentes plataformas del mundo. Y regresamos una vez más aquí en este subcapítulo de Al Día con el Agro. Nos encontramos junto al gerente de Agroalimentos de ProColombia, Andrés Castellanos. Andrés, le comentábamos a los televidentes acerca de su gran trabajo y su iniciativa Colombia a un clic y el gran éxito que ha tenido el café en Estados Unidos. Pero, ¿qué sucede en el territorio asiático? Podemos decir que estamos también a un clic de este territorio. Y bueno, por supuesto, también hablemos de cuáles han sido los avances y cuántas plataformas se han venido construyendo allí. Rubí, sí, como te contaba también al principio, desde las sesiones de planeación de este año, el tema del e-commerce ha sido una de las líneas fundamentales de trabajo, donde a nivel global, a través de las oficinas comerciales, hemos estado buscando las diferentes soluciones de plataformas, de marketplaces, de estrategias que puedan desarrollar las compañías. Y es así como este año hemos logrado planes de trabajo con 18 plataformas de comercio electrónico en siete mercados. Mencionaba G-Day y T-Mall en China, pero hemos hecho aproximaciones también con estas herramientas en India, en Israel, en Singapur, en Corea, en Emiratos Árabes y en Japón. En este momento tenemos 42 empresas colombianas que ya están vendiendo en estas plataformas y entre ellos, además de las que ya he mencionado, que está muy enfocado en café, pero en café procesado. Eso es lo que quiero resaltar. Café es donde el valor agregado se está generando en Colombia. Tenemos marcas como Café de Bendía, Colcafé, Juan Valdés, Café Matisse, entre otras. Andrés, ¿y cuántos empresarios se han venido capacitando con Colombia a un clic? En este momento contamos con aproximadamente 1.400 empresarios que han participado activamente de las sesiones de capacitación y formación de este programa. Ahora hablemos de la creciente demanda de las frutas en el viejo continente. ¿Cuáles han sido las más apetecidas? En los años recientes, el aguacate ha tomado la posición principal de los productos exportados a la Unión Europea después del banano. El banano, de alguna manera, sigue siendo el rey de nuestro portafolio de frutas. Una fruta, digamos, considerada tradicional dentro de nuestra canasta exportadora y que ha tenido muy buenos resultados en los años recientes. Después viene el aguacate, que es un producto nuevo, un producto de un crecimiento muy rápido y que ha tenido mucho éxito en los mercados europeos. Tradicionalmente, nuestros productos exóticos, la gulupa, las uchubas, han tenido una muy buena situación en los consumidores europeos. Sin embargo, en esta coyuntura de la pandemia, esos consumos se han visto afectados muchos de estos productos se usan en restaurantes, en cafeterías, en hoteles y, digamos, que esta línea de negocios en especial son las que más afectación han tenido por las circunstancias de la pandemia. Ahí es donde productos cargados de vitamina C, como el limón Tahití, han tomado también mucha fuerza. sin embargo, estamos trabajando también para contarle a estos consumidores europeos y recientemente hicimos una campaña digital muy enfocada en la uchuba, pero también reflejando los beneficios de las frutas exóticas en los nutrientes que tienen, en los beneficios para la salud que tienen y tratando de familiarizar también al consumidor medio europeo con estos deliciosos productos que tenemos en nuestra canasta de frutas colombianas. ¿Y cuál es la clave para acceder y permanecer en los mercados europeos? Una muy importante es la calidad. Mencionábamos el tema del aguacate. El aguacate ha venido teniendo diferentes momentos dentro de su historia reciente exportadora y especial al mercado europeo. En muchos momentos la demanda del mercado ha sido muy importante por lo cual ha presionado de alguna manera la oferta y esto ha hecho que mandemos aguacates de diferentes calidades. El consumidor europeo es muy exigente. Busca calidad, busca estandarización y por eso es importante que mantengamos y nos esforcemos en brindar esos buenos productos porque la competencia es feroz. Los mexicanos, los peruanos, los chilenos, los surafricanos, los kenianos que también ofrecen aguacate y todos en gran medida estamos enfocados en el mercado europeo pues luchan en esas góndolas y tenemos que tener productos de alta calidad. Otra variable importante y en el marco y tomando de nuevo como ejemplo el aguacate es la diferenciación. Tenemos que seguir en la senda desarrollar productos sostenibles, productos orgánicos. Creo que otra de los debates que se han dado en el marco de la pandemia son los temas de sostenibilidad, de responsabilidad social, de cómo cuidamos el planeta y ahí hay una línea importante que en Colombia y también en el caso del aguacate y en muchos otros cultivos se han empezado a desarrollar y es los temas de sostenibilidad. En eso también podríamos trabajar en los temas orgánicos pero es centrarnos en unos nichos de mercado más especializados, de mayor valor y yo creo que eso nos va a permitir permanecer de mejor manera en estos mercados europeos. Colombia y cada uno de sus productos agroalimentarios por supuesto han llegado a posicionarse en el mercado europeo como lo hemos venido hablando pero cuál es la voz que le brinda ProColombia a cada uno de estos exportadores, de estas personas que quieren comenzar en este proceso de exportación y más aún en estos tiempos tan difíciles que atravesamos en el mundo. Hay una situación muy importante y es que en medio de estas dificultades la alimentación sigue siendo un reto. De hecho tristemente hay noticias de los riesgos que hay en la seguridad alimentaria en varias zonas del mundo pues no es un secreto el impacto económico que está teniendo esta situación en diferentes zonas, en diferentes renglones de las economías en los países y bueno eso es una preocupación creo que como lo mencionaba global y que hay que atender pero eso sin embargo también significa que lo primero que va a priorizar las personas son los alimentos y en los alimentos vamos a seguir teniendo oportunidades eso es parte de lo que explica los buenos resultados de los que hablábamos al principio de la entrevista y estas oportunidades están ahí están creciendo tenemos que adaptarnos tenemos que adaptarnos a vender a través de sus temas de estas plataformas digitales tenemos que adaptarnos a hacer negocios en las plataformas digitales ahí quisiera resaltar también un ejercicio muy interesante que hicimos en marzo que fue en todo el proceso de digamos de la llegada de la pandemia a Colombia donde nosotros teníamos planeada nuestra macro rueda 80 el gran espacio de negociación que hacemos todos los años donde esperábamos tener mil compradores internacionales en Medellín y en una semana nos tocó trasladar digamos que toda esa infraestructura a medios digitales para poder montar las reuniones entre los exportadores colombianos y los compradores internacionales que pues claramente no viajaron a Colombia pero que tuvieron sus reuniones de negocios a través de una plataforma digital ese es el mensaje creo que nos tenemos que adaptar tenemos que leer muy bien lo que está pasando y lo que va a pasar en los mercados pero como lo mencionaba al principio la demanda está alguna vez en algún foro un ministro peruano que fue clave en el desarrollo del aguacate en este país contaba cómo hacían las prospecciones de demanda y contaban estómagos entonces cuántas personas cuántos estómagos hay que alimentar en el mundo los estómagos están ahí y como lo digo creo que lo que tenemos que hacer es entender bien los cambios que se están dando para llevar los productos a los consumidores pero las oportunidades están abiertas y muchas categorías hoy hablamos pues mucho del café están creciendo de manera importante ¿qué retos y compromisos tiene ProColumbia para este 2020? nosotros siempre estamos enfocados en aumentar el valor de las exportaciones en lo que nosotros en exportar más en que cada año las compañías que trabajan con nosotros tengan mejores resultados tengan mayores ventas en eso seguimos enfocados tenemos la esperanza y yo personalmente creo que que el sector puede crecer ligeramente en un marco de crecimientos histórico que va a tener las diferentes economías en el mundo los diferentes renglones de las economías en el mundo pero realmente esperamos que nuestro sector agroindustrial y agrícola tenga un crecimiento entonces ese es un reto seguir apoyando a las compañías en estos nuevos medios a través de muchos temas de tipo digital y crear esas oportunidades que antes hacíamos de manera presencial en diferentes escenarios feras internacionales pero seguir manteniendo el impacto comercial que hemos tenido digamos en nuestra historia de servicio lo otro también es formarnos exportadores crearnos exportadores para eso hemos venido trabajando en una iniciativa con el Ministerio de Comercio que se ha denominado fábricas de internacionalización donde hemos recibido más de 900 postulaciones de empresas eso es muy interesante también y es un llamado a las compañías que en medio de las dificultades siguen buscando las oportunidades siguen empujando sus empresas hacia adelante hacia el futuro y tenemos nosotros herramientas como esta que busca formarlos acompañarlos para poder aprovechar las oportunidades que tiene el mercado internacional esperamos que en el tema agroalimenticio tengamos alrededor de unas 300 unas 280 empresas que entren y que puedan formar parte del tejido empresarial exportador que tenemos hoy y finalmente sí decirles que siempre estamos ahí para apoyarlos para en conjunto también movernos en estas aguas turbias pero encontrando las soluciones las nuevas oportunidades las nuevas formas de hacer las cosas y manteniendo y desarrollando los negocios exportables colombianos Andrés y ya para despedirnos envíale un saludo a todos los televidentes y por supuesto ¿cuáles son las redes sociales en donde ellos pueden encontrarse y charlar con todos ustedes? De nuevo muchas gracias a ti Rudy a toda la teleaudiencia de TV Agro para nosotros es un placer poder compartir con ustedes estos espacios contarles las cosas y las iniciativas que estamos desarrollando en ProColombia en el Ministerio de Comercio entonces pues muchas gracias muchos éxitos a todos cuidémonos mucho en estos días y un gran saludo